Ahora vamos con los tres mejores directores técnicos. Yo así de bote pronto diría que son... A ver, a ver, pues debe ser Yardín, uno de ellos. Sí, eso no. Debe ser El Tano. ¿Puede ser otro o no? No. Para darte una pista... Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Yardín, Mohamed y te voy a decir quién más, te voy a decir quién más. Este debe ser... ¿Mohamed debe estar en el uno? No. ¿No? Es que ya lo estoy regando. No, Mohamed sí es el uno. ¿Mohamed es el uno? ¿Mohamed es el uno? Sí, Mohamed es el uno. En el número dos debe estar... Es uno que se peleaban todos. El de Puebla, ¿no? No. ¿Quién? Larcamón. Larcamón, Larcamón. El ex de Puebla. Ok, ok, bueno, pues ex Puebla, ¿verdad? Es lo que quise decir. No, pero entonces, esos son los mejores directores técnicos. ¿Por qué? A ver, pónganos en la pantalla. ¿Por qué son los mejores directores técnicos? Nosotros lo que evaluamos aquí es, dada la plantilla y el valor de la plantilla que tienen, ¿qué hicieron con su equipo, no? Aquí, Mohamed sacó un rendimiento 36% superior a lo que se esperaría, dada el valor de su plantilla. Larcamón sacó un rendimiento 26% mejor y Yardine sacó un 16% mejor. Yardine, destacar que tiene la plantilla más cara de todo el torneo, pero aún así le sacó más provecho de lo que se esperaría, ¿no? Ok. Tú mencionabas a Tano, Tano tiene la segunda plantilla más cara, hizo un mal torneo, pero no fue de los que le sacó un rendimiento por arriba de lo esperado, como si lo hicieron estos tres técnicos. Ok, a mí me sorprendió lo del Larcamón, y yo lo considero un gran director técnico, muy, muy buen director técnico, pero creo yo que como gran aficionado a ver los partidos de León, pudo haber hecho un poco más, hubo unos partidos que se le fueron, pero bueno, ahí está. El que sí definitivamente debía estar en primer lugar era Mohamed. Mohamed con Pumas, que no es como que esté muy mal y tenga jugadores muy malos, tiene buen plantel, pero yo creo que estoy diciendo eso de tiene buen plantel por lo que ha hecho Mohamed y se ve en la cancha, ¿no? Lo hace muy bien y 36% es demasiado, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es altísimo y el mejor de la liga, ¿no? El mejor de la liga, y yo creo que, así te lo pongo, entre estos tres puede estar el campeón, el campeón de la liga MX, yo nomás por así, he dicho que León puede ser campeón de este torneo, yo creo que puede ser el campeón de este torneo, pero bueno, ya veremos eso dentro de seis meses, porque todavía faltó muchísimo.